y qué dicen los tíos y las tías estamos en un nuevo vídeo para el canal antes que nada deciros que me disculpáis por no haber subido vídeo si fue hace dos semanas fui a catarata grabó un par de vídeos para quien no sepa qué zona catarata es esta y nos encontramos con que el agua había bajado mucho y era imposible saltar me quedé me quedé sin grabar porque no tuvimos que ir y aparte llevo mucho tiempo sin entrenar porque en cuerdoba es horrible el calor que hace es imposible entrenar si no me equivoco somos la ciudad la que más calor hace de españa así que tenemos ahí el récord estos últimos días ha bajado un poco la temperatura y más o menos se puede estar bien por la mañana entonces pues he quedado con mikel y con lucia para ir a grabar una zona muy peculiar que estoy llegando ya así explicar un poco la zona es como un parque grande donde hay muchas cosas no sé cómo explicarlo donde tú solías venir de pequeño con tus padres a jugar porque es como aquí empieza a muy grande y como muchas cosas y nunca he venido aquí la última vez que viene fue de pequeño no me acuerdo mucho y creo que hay una cama elástica para saltar y seguramente se pueden hacer un par de saltillas y que bueno venimos un poco a entrar de chill ya que llevamos mucho tiempo sin entrenar tanto mikel como yo como todo el mundo y a ver qué pasa si queda un buen entrenamiento y hacemos algo guapo si no si nos motivamos no lo sé disculpadme por no subir vídeos si bajar las temperaturas trataré de subir todos los vídeos que pueda como siempre digo dejaros un like y vamos ahora con con mikel y con lucia we y yo qué guapo de atrás detrás nuevo fichaje vale pues primero la zona del día son estas camas elásticas un poco para calentar que quieran hacer mikel dale 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 lucia eh tío vivo no irás a entrada verdad no no es que voy hasta esto mira uy hostia que guapo tío que mareo no y yo todo guapo eh modo travesía travesía esto es eh travesía infinita moviendo esto que que ay madre vale pues esto de acá paraliza de betomen si claro mira otra eeeh la de megalovania megalovania vale Tu madre tiene una polla Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre El día en que se enteró Ya la última Camión en la M30 ¿Cuál tío? Camión en la M30 Camión en la M30, tío Sí, esa era Ahora vamos a por la tirolina Es como... Yo tengo miedo de que se parta No, yo creo que está muy guapo ¿Más chicos, ven ahí? No, yo creo que está muy guapo Aquí tenemos la cama elástica que he dicho antes Lo que pasa es que está un poco ardiendo Enseña eso, por favor La cama elástica No, no Me he caído antes calentando un poco Me he quemado, tío, mira eso Me quedó barbaridad Ampollita, eh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho a los ruiz? No, pero... No sé si se verá todo el sudor. Yo no sudo tanto como el vídeo. Es que le veían algo por atrás. Y tira gotas, tío. Tira un chorreón. Y se queja estando en Madrid, ¿eh? Pues chicos, con estas dos señores me despido. Se acabó el video. Ha sido una mezcla de muchas cosas. Pero bueno, ha sido un poco más... Para ir un poco entrenando y cogiendo forma. Porque lo que dije, ya mucho sin entrenar. Y bueno, de aquí ya cuando bajen las temperaturas se verán cosas locas. ¡Loca! Suscribiros, dejar un like, comentar y algo que queráis decir. El Side to Side quiero... ¡Uy cojones! Quiero grabarlo un poco mejor. O sea, o hacerlo un poquito mejor, la verdad. Probablemente haga el Side to Side, pero no lo subir a Youtube. Lo subir a Instagram. Así que ya sabéis. Todo Instagram en la descripción. Que estáis tardando mucho en seguirnos. Bueno chavales, espero que os haya molado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Si te digo yo, tú lo creas patético. ¿Te has dicho? ¿Te has dicho? ¿Te has dicho? Venga, después. Acaba de decir que somos patéticos. Yo no he dicho nada. No ha quedado grabado, entonces no puedo decir. A ella le ponen un móvil así para grabarse ella y se caga encima. Se hace caca. En plan líquido. Literal. Miquel, tienes que grabar un poquito más, pero vamos. Explotación laboral, ya está. Tampoco hay...